... Mi nombre es Carlos Mario Medina Rojas, alcalde popular del municipio de Santa Rosa de Osos, en el departamento de Antioquia. En cuanto a agua y saneamiento básico, hemos realizado grandes obras en el municipio de Santa Rosa de Osos. Estamos en el plan departamental de aguas, que buscará hacia futuro tener el acueducto y el alcantarillado de la cabecera municipal completamente terminado. Pero se han hecho inversiones en esto, favoreciendo 20.000 habitantes de la cabecera municipal con el acueducto por gravedad. Una inversión de más de 2.000 millones de pesos con aportes de la gobernación de Antioquia y el municipio de Santa Rosa de Osos. Se viene haciendo el plan maestro y acueducto de alcantarillado del municipio de Santa Rosa de Osos y se ha ejecutado la planta de tratamiento El Turco, que cubre el 33% de aguas residuales de nuestro municipio, tratándolas y volviéndolas nuevamente al cauce para favorecer el medio ambiente. Se ha trabajado en la elaboración de planes maestros de los corregimientos de Aragón, San Pablo, Hoyorrico y la cabecera de la vereda El Caney. Con estos planes maestros de acueducto de alcantarillado se buscará llegar a adecuar los alcantarillados y los acueductos de estos centros poblados. Con Corantioquia se viene elaborando el plan maestro de acueducto de alcantarillado para 20 años, para llevarlo al plan departamental de aguas y fortalecer la cabecera municipal con el servicio de acueducto y hacer las plantas de tratamiento que requiere nuestro municipio para el tratamiento de las aguas residuales y mejorar la calidad de nuestro medio ambiente. Se viene trabajando con Corantioquia, con la Secretaría del Medio Ambiente, en la adecuación de tanques sépticos en las instituciones educativas y en centros poblados para que las aguas residuales de las residencias y de las instituciones educativas rurales tengan un tratamiento y luego vayan a las corrientes y a los cauces de las quebradas y los ríos y no contaminen las aguas. Se viene trabajando con Corantioquia para reforestación de las microcuencas de los ríos grandes y ríos chicos y la protección de esto como la generación de calidad de vida para nuestras poblaciones. Asimismo, se vienen comprando predios para la conservación de las fuentes de agua de nuestro municipio, en el Cerro San José, en Palenque, en las veredas Quitasol, El Roble, en los corregimientos de San Pablo y San Isidro y esperamos tener las bocatomas de los acueductos veredales y asimismo la toma del acueducto por gravedad de nuestro municipio. Se viene mejorando ostensiblemente la calidad en la prestación del servicio de acueducto en la cabecera municipal con la reposición de redes de este acueducto, lo que ha llevado a que zonas que no tenían agua potable ya hoy pueden contar con este indispensable medio de subsistencia y de servicio para todas las necesidades que tiene una familia y un hogar en nuestro municipio. El programa de saneamiento básico involucra las instituciones educativas con programas de educación ambiental, de conservación de las microcuencas, de conservación de los bosques, de los rastrojos para que el recurso agua se conserve en Santa Rosa de Osos que gracias a Dios es abundante. En salud hemos hecho convenios con el Hospital San Juan de Dios para atender toda la población del municipio de Santa Rosa de Osos en cobertura universal con el CISBEN, con los discapacitados para que tengan calidad en la prestación de servicios de salud, con programas de salud mental, programas con los jóvenes, los niños, el adulto mayor. Desde la Secretaría Local de Salud hemos implementado medidas para actividad física con Indeporte Santa Rosa de Osos. Lo que buscamos es que los programas de hipertensión y de salud mental lleguen a toda la población para tener una población saludable, una población con calidad de vida. En promoción y prevención de la salud hemos trabajado incansablemente en convenios con la seccional de salud de Antioquia y con la gobernación de Antioquia y el municipio con el Hospital San Juan de Dios. Hemos llevado brigadas a los corregimientos, brigadas de salud oral, programas de control de la obesidad y los hipertensos. En términos generales, en salud le hemos cumplido a nuestro municipio. En educación hemos trabajado incansablemente para convertir la educación como factor fundamental en el desarrollo del municipio. Creamos gracias a la Secretaría de Educación del Departamento la tercera institución educativa, la institución educativa Marco Tobón Mejía, para tener una cobertura de más del 110% en todo el municipio. Todos los jóvenes en edad escolar en nuestro municipio están en las instituciones rurales y urbanas de nuestro municipio y eso es un gran logro. Y gracias a la cobertura hemos aumentado la infraestructura educativa de nuestro municipio, teniendo nuevas instituciones educativas rurales en la San Pedro, Quebrada del Medio, Boca del Monte, Orobajo Santa Inés y en la Cabecera Municipal. Tenemos más de 3.500 metros nuevos construidos en infraestructura educativa. Con la ruta escolar le damos la seguridad a nuestros muchachos que se desplacen de los sitios alejados a las veredas, corregimientos y cabecera municipal para que acudan a los centros educativos a estudiar. Y complementario a esto, el programa de restaurante escolar ha sido fundamental para que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan el acceso a esto y mejoren su minuta, su alimentación y puedan dar mejores resultados en educación. Hemos promovido la educación superior en convenios o en la búsqueda de convenios con la Universidad Católica, la Universidad de Antioquia, el Politécnico Colombiano Jaime Isabel Sacadaví, el Instituto Técnico Metropolitano de Educación, todas las instituciones de educación superior que quieran entrar a nuestro municipio y que tengan programas para nuestros jóvenes. La cobertura en plazas docentes ha sido significativa. Gracias al gobernador de Antioquia, a la Secretaría de Educación del Departamento, hemos tenido 28 nuevas plazas docentes y plazas directivas docentes para nuestras instituciones. En todas las instituciones educativas tenemos la cobertura de docentes, lo que da la garantía de que los alumnos todo el año van a tener el profesor para que tengan el desarrollo de sus actividades académicas y escolares. Se han hecho convenios con las instituciones educativas para que los jóvenes del bachillerato tengan buenas calificaciones y buenas representaciones en los exámenes de Estado y accedan a la educación superior. Y hemos facilitado a los jóvenes de los corregimientos para que vengan a la cabecera municipal y se preparen para el preuniversitario, para el estudio en la universidad y para presentar el examen de Estado o los exámenes del ICFES. Tenemos convenios con las instituciones educativas para que los jóvenes accedan a un fondo que tiene la Administración Municipal y facilitarles recursos y se matriculen a los que pasan de escasos recursos niveles 1 y 2 del CIRBEN a las instituciones de educación superior. En gestión hemos obtenido grandes recursos y grandes obras para Santa Rosa de Osos. La remodelación del parque principal ha sido un aporte de la Gobernación de Antioquia a nuestro municipio que ha embellecido la cara de Santa Rosa de Osos. Una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos que facilitará y permitirá tener un parque joven para la población santa rosana. Hemos hecho grandes inversiones en infraestructura educativa con la construcción de un estadio con pista de atletismo reglamentario, engrama, construcción de piscinas para la práctica de la natación, pista de biciclós, adecuación de los coliseos cubiertos, cancha de tenis de campo, adecuación de las placas polideportivas en las veredas y en los corregimientos para que la disciplina deportiva se practique en todas las ramas en Santa Rosa de Osos y los jóvenes, los niños, los adultos mayores tengan espacio para la recreación y la utilización del tiempo libre. En educación se han obtenido recursos de más de 3.000 millones de pesos para la construcción de instituciones educativas nuevas, institución educativa Marco Tobón Mejía, institución educativa Cardenal Alívar Muñoz Duque, centro educativo rural Boca del Monte, centro educativo rural Quebrada del Medio, centro educativo rural Santa Inés, centro educativo rural La San Pedro, en el corregimiento de San Isidro, en el corregimiento de San Pablo, en el corregimiento de Aragón, hemos hecho adecuaciones en la parte locativa de las instituciones educativas. Hemos llevado unidades sanitarias nuevas, cómodas, amplias, a 20 instituciones educativas en nuestro municipio, gracias a los aportes de Empresas Públicas de Medellín y el municipio de Santa Rosa de Osos. Se han construido más de 200 estufas eficientes para facilitar la cocina de nuestras madres en las veredas, para que la utilización del tiempo en la adecuación y en la utilización de los recursos y en la alimentación sea más rápido. Esto ha sido un proyecto, gracias a la Gobernación de Antioquia, que ha facilitado la calidad de vida a las poblaciones y a las familias donde hemos llevado estas estufas eficientes. Se ha trabajado en la construcción de recursos para la construcción de pozos sépticos, de unidades sanitarias en viviendas, de ductos para la conducción de agua potable en las veredas y en los corregimientos. Se ha trabajado incansablemente para mantener la malla vial en perfectas condiciones, con aportes de envías del Gobierno Nacional, de la Gobernación de Antioquia y del municipio de Santa Rosa de Osos. Se ha trabajado en fortalecimiento comunitario, educando y llevando herramientas a nuestros líderes para que hagan mejor su trabajo al interior de nuestras Juntas de Acción Comunal, porque los presidentes de la Juntas de Acción Comunal son secretarios ACDO que trabajan incansablemente para que sus comunidades, sus veredas, sus corregimientos y el municipio estén muy bien. Se ha trabajado en el programa de electrificación rural con empresas públicas de Medellín, buscando que llegue la energía eléctrica a todos los hogares que en este momento carecen de este servicio. Se ha traído el GAR domiciliario a Santa Rosa de Osos en un convenio con las empresas públicas de Medellín, favoreciendo la economía de las familias santarrosanas. De La Humata se han hecho grandes obras. Se ha fortalecido el productor de leche, la caficultura, la caña, la producción de panela en nuestro municipio con un trapiche panelero en la vereda El Caney de nuestro municipio de Santa Rosa de Osos. Este municipio lo vamos a entregar mejor desde que lo encontramos gracias a un equipo comprometido con el desarrollo de nuestro municipio, con nuestra gente, con toda la comunidad. Y hemos llegado a todos los rincones de la geografía de nuestro municipio gracias al gobierno nacional, al gobierno departamental, a las empresas públicas y privadas que han estado facilitando la consecución de recursos y que este plan de desarrollo Santa Rosa de todos y para todos sea una realidad en nuestro municipio. Gracias por ver el video.